Hola, buenas Saludes, señoras Hola, buenas A Daniela y Solina, buenas Hola, buenas También está Francisco José Novo, un saludo Buenas noches, desde luego Hola, buenas Saludes, señoras ¿Quién hace caso a sus tarados? ¿Por qué impedir a los turistas? Es lo que decías tú, que la salud no es lo importante aquí, lo importante es ejercer una determinada forma de control nuevo de crear un nuevo sistema de control Efectivamente se están dando muchos fenómenos el más claro de todos ellos, a mi juicio es de cómo se persiguen las relaciones sociales, o sea, tener relaciones sociales mata, es malo es el mensaje que nos están dando y esto es bastante curioso, lo hemos visto sobre todo ahora con las fiestas navideñas de cómo nos han dicho que no nos debemos reunir con allegados y con familiares pero, mientras tanto, vemos cómo en Madrid, en el We Think Center el pasado fin de semana hubo un concierto de Rafael bueno, realmente hubo dos conciertos que reunieron a más de 5.000 personas o sea, tú no puedes reunirte con tus allegados, con tus familiares en estas fechas pero sí puedes ir a ver un concierto de Rafael a puerta cerrada donde va a haber 5.000 personas o sea, yo creo que esto es escandaloso porque deja bien claro que esto realmente no tiene ningún fundamento en el terreno ni médico ni sanitario y que es realmente un instrumento pues simplemente para coaccionarnos para cambiar los fundamentos de esta sociedad de la convivencia social y eliminar un montón de derechos y libertades que, bueno, nos han conducido pues a un estado de excepción permanente que dicho sea de paso a mí me recuerda mucho la Alemania nazi o sea, no podemos olvidar que en la Alemania nazi bueno, antes de la Alemania nazi que era la República de Weimar tenía la Constitución de Weimar y el artículo 48 de esa Constitución habilitaba al presidente del país a declarar un estado de emergencia con el cual asumía plenos poderes por el cual podía gobernar al país por decreto sin necesidad de consentimiento del parlamento ni nada por el estilo esto les envió a los nazis para establecer a principios de 1933 un estado de emergencia con el cual pues directamente gobernaron Alemania por decreto y establecieron su régimen totalitario sin necesidad de abolir en ningún momento la Constitución de Weimar y esto pues realmente nos acerca a una situación parecida porque caminamos hacia un totalitarismo Claro, claro bueno, ahí entra lo de la cuestión de la bioética que hablaba de la cuestión de cuando a través de la biología tú pierdes derechos o sea, cuántos derechos cuáles son tus derechos ya incluso entramos a ser pacientes casi que de ciudadanos estamos pasando a ser como una especie de pacientes eres un paciente necesitas que te midan la temperatura constantemente necesitas que te cuides que te cuiden no que te cuide fíjate ni siquiera eso que te cuiden que te cuiden ellos los que saben cómo cuidarte porque tú no sabes cómo cuidarte tú vas a andar besuqueando gente por ahí y infectando y eso es lo que nos quieren vender seres peligrosos Claro, claro no, es verdad es una mentalidad paternalista ni los novios ya pueden besarse o sea, nadie efectivamente es una mentalidad paternalista de hecho creo que hay una frase de Immanuel Kant que dice así que el paternalismo es el mayor despotismo imaginable yo creo que eso sintetiza bastante el asunto y bueno aquí lo que estamos viendo pues es una situación que es inédita en el sentido de que es a nivel mundial nunca antes ha habido una enfermedad que fuese digamos razón suficiente como para tomar este tipo de medidas tan extraordinarias y que bueno vemos como las estamos utilizando pues directamente para anularnos como personas ellos han lo que han hecho es llevar hasta sus últimas consecuencias lo que representa el proyecto de la modernidad si tú recuerdas por ejemplo en el siglo XVII los principales pensadores políticos como Hobbes pero también John Locke Samuel von Baffendorf y otros hablaban del estado de naturaleza esto es bastante interesante porque ellos ponían como fundamento del orden social un estado de naturaleza al cual ellos se referían y entonces ellos decían que la vida en última instancia se reducía a su dimensión puramente biológica y lo que estamos viendo ahora mismo es una reducción drástica de la existencia humana a su dimensión puramente biológica cuando una vida si es humana abarca otras dimensiones una dimensión cultural una dimensión afectiva política, social económica etcétera porque si no es eso no es una vida humana es todo lo contrario y lo que estamos viendo es un atentado contra la civilización es un acto de barbarie y esto refleja bastante bien todo lo que es la situación actual de cómo realmente nos quieren reducir la vida a la condición pues de una planta o de un animal del campo y no somos así porque eso no es una vida humana eso es cualquier cosa menos humano sí sí pero también es que quizá no será porque no sé quizá no será porque se sienten a lo mejor que que como es una vida fácil el ser humano hoy en día tiene una vida fácil no tiene que salir a cazar ni a pescar ni para comer de hecho es un ser hidropónico como decía dice un amigo nuestro armesilla ¿no? y claro al ser un ser hidropónico cualquier amenaza de una cosa oída de algún rumor no sólo que que le crea miedo sino que se puede utilizar hasta como herramienta política ese miedo que es lo que que es lo que se hace que era la cuestión simbiótica entre el miedo y por el miedo pido más control o sea a través de te juego con el miedo para que me pidas más seguridad y más control ¿no? esa siempre ha sido una mecánica que funciona así claro aquí se le está diciendo a la gente que hay un virus que le va a matar el 60% en torno al 60% de la población en el estado español cree que si contrae el coronavirus se va a morir bueno eso realmente refleja pues su nivel de inseguridad ¿no? refleja su falta de confianza en sí mismos refleja que ha funcionado la guerra psicológica la campaña del miedo del pánico que se lo han logrado inocular y lo tienen metido hasta el fondo y esto es pues bastante grave porque realmente le están diciendo de que si no obedecen van a morir ese es el mensaje de fondo ese es el mensaje o sea tú tienes que obedecer y para eso te meto el miedo en el cuerpo porque el miedo paraliza anula la reflexión anula el debate y lo que hace es vamos favorecer facilitar la obediencia y la sumisión claro y agredir al que se revela contra eso porque el que se revela contra eso es un básicamente un criminal es alguien que está no solo vulnerando el orden social sino la salud pública o sea de repente todos somos un peligro para la salud pública si la cultura de la desconfianza de la sospecha el otro como fuente de enfermedad como fuente de infección como fuente de mal como fuente de muerte en general o sea nosotros somos vamos un mal el otro es el mal y entonces pues esto lo que genera es una destrucción de la convivencia social porque al fin y al cabo se le está trasladando el mensaje a la gente de que subiera corre peligro por culpa de los que le rodean sin embargo al mismo tiempo nos dicen que las relaciones que tenemos que tener tienen que ser únicamente con el estado y a través de sus funcionarios y de forma telemática y permanecer lo más aislados posibles realmente es una manera de romper digamos el tejido social desestructurarlo por completo para digamos reorganizar la sociedad conforme a las necesidades de dominación del estado y bueno del sistema establecido exacto Bruno ¿estás ahí ahora? te estamos viendo ahora debería funcionar mejor porque he cambiado de red entonces yo comentaba que me recordaba esto a lo que decía Prudón en que es la propiedad sobre de que llegaremos un momento en el que hasta el aire que respiramos se pague y esto está sucediendo ahora con las mascarillas es decir hay que pagar por respirar aire fresco literalmente entonces claro yo no sé si yo creo que se puede ver de las dos maneras es decir que esto es si de alguna manera una inercia histórica se podría llamar así aunque es pasajera quiero decir nadie te asegura que vaya vaya a establecerse ¿no? se supone que las que las vacunas están ahí para solventar el asunto del distanciamiento social y de las mascarillas pero al mismo tiempo pues ahora parece ser que se dice que no que las que las vacunas no te van a eximir de seguir llevando mascarilla y de la distanciación social porque es que no te es que no te no te no te eximen ni siquiera del contagio solo te eximirían pues de de la la enfermedad en algunos casos en cierto porcentaje entonces si lo que pasa es que yo bueno se puede ver desde desde la conspiración de que se está haciendo desde una conspiración personal que hay unas personas que están ahí y tal y lo han preparado el evento 201 pero al mismo tiempo yo creo que esos simulacros se han estado haciendo durante varios años igual no es cierto que este del 2019 ha sido como más bastante más explícito y mucho más similar a la situación que realmente se ha dado ¿no? pero como que se están se estaban preparando antes y no se sabe qué decir si si diagnosticar que es que el virus lo han lanzado y tal o o que no o que que se han encontrado con él y que han tenido suerte se están preparando a ello y que han tenido suerte y tal entonces yo yo soy de la hipótesis de que en realidad que el virus ha sido fabricado en efecto ha sido fabricado y que sabemos quiénes han sido y que ha sido lanzado o como como sea yo no sé qué posición mantienes tú ahí yo la yo lo que tengo es que bueno se ha fabricado desde el Instituto Pasteur principalmente Instituto Pasteur y que bueno hay mucha gente ahí digamos incriminada entre los cuales otros que porque es francés ese instituto ¿no? pero bueno pues está obviamente el laboratorio de Wuhan también Anthony Fauci por ejemplo y otros más pero no sé qué perspectiva tienes tú pues mi perspectiva es que eso a día de hoy es que ya importa más bien poco lo que ocurre en la política es lo siguiente alguien pone una bomba muere un montón de gente ya no importa quién lo hizo lo que importa es el tratamiento mediático que se hace de esa situación y de cómo es instrumentalizado políticamente el fondo es eso o sea realmente no a día de hoy realmente ni quitaría ni pondría el hecho de que por ejemplo lo hubiera desarrollado en un laboratorio o realmente fuese fruto de un contagio digamos procedente de alguna especie animal o algo por el estilo yo creo que eso realmente no cambia nada la situación porque en el fondo es una cuestión política porque es como la están utilizando en el momento en que le prohíbes a la gente salir de su casa le prohíbes trabajar le prohíbes manifestarse le prohíbes el derecho de reunión anulas o suspendes la impureabilidad del domicilio y como es otra muchas cosas probablemente es que no cambia nada la situación cuál fue realmente el origen de todo este virus a mí por lo menos lo que me queda claro es que desde el principio todo esto aparece en China aparece en China y además en un contexto social y político de este país bastante complicado y que lo va a ser más en los futuros años y ellos lo utilizan para establecer pues un estado de policía al completo con cámaras térmicas por todas partes con reconocimientos biométricos vamos con checkpoints en cada esquina o sea realmente es algo espectacular esto es China obviamente es un país muy importante en el sistema internacional eso fue como una digamos una onda expansiva en el contexto del escenario mundial y los demás países tenían que tomar una posición respecto a lo que estaban haciendo en China no se podían quedar de brazos cruzados y lo que hicieron fue digamos a grandes rasgos imitar lo que habían hecho en China aumentar el control sobre su población bajo el pretexto de una epidemia en este caso coronavirus y bueno esto forma parte también de la dinámica de competición entre países pero lo estarían haciendo por mera imitación de los chinos o porque lo estaban buscando quiero decir por ejemplo el Patriotact tras el 11S en los atentados pues ahí se redujeron las libertades digamos que el sistema de seguridad fue extremo entonces bueno obviamente está el hecho de que el 11S fue un atentado de falsa bandera en este caso lo sea o no yo te pregunto si es que se está imitando a los chinos y tal por una cuestión de competitividad casi o si habría unas élites que ya habría que entrar en la cuestión de quiénes son que lo estaban buscando vamos que ya estaban que lo han estado preparando y que aquí digamos como en Occidente es más difícil imponerle eso a la sociedad pues que simplemente les ha costado más pero que ahora que ya han llegado y para quedarse esas medidas mira si tú lo miras bien te darás cuenta de que su país europeo sea Francia sea Italia aumenta sus restricciones los demás tienden a imitarle ¿por qué razón? pues porque ese estado está aumentando su poder sobre su sociedad y eso repercute en la arena internacional cuanto más poder tiene un estado a nivel doméstico sobre su territorio eso supone el mayor poder en la esfera internacional esto no es nada nuevo es algo inherente a lo que son las relaciones internacionales y en el caso pues que estamos viendo de China en el mundo pues ha pasado un poco por el estilo y bueno a lo largo de la historia es una constante por ejemplo tienes la situación de la revolución francesa que supuso un cambio en la forma del estado que había en Francia que supuso pues un aumento de su poder y de cómo los demás países europeos para hacer frente a esa amenaza que suponía la Francia revolucionaria tuvieron que hacer cambios muy parecidos para poder tener un mayor poder militar una economía que pudiese abastecer los ejércitos etcétera etcétera el concepto yo creo que es el mismo vemos que hay unas presiones del medio internacional que afectan a los países y estos pues tienen sus condiciones internas y claro lo manifiestan de una manera diferente no es lo mismo los países occidentales que por ejemplo China Vietnam o algún país de Asia Central no es lo mismo sus condiciones internas son otras lo que sí es cierto es que el poder siempre tiende a crecer a crecer y en el contexto de la modernidad esto ha significado la expansión del estado si tú analizas a lo largo de la historia el estado ahora lo comparas con una situación como por ejemplo el siglo XIX o incluso del siglo XVIII ahora tenemos mucho más estado muchos más funcionarios mucho más ejército muchos más impuestos el gasto del estado es mucho mayor acapara de hecho una proporción del PIB superior en muchos casos al 50% de la economía y bueno esto es una tendencia digamos inherente al sistema internacional lo que ocurre es que ahora están utilizando un virus como razón política para avanzar este tipo de medidas porque es que hay una competición el orden internacional está caracterizado por la competición entre países no existe un gobierno mundial no existe eso se terminó en 1648 con la paz de Westfalia que estableció que los estados no iban a reconocer ninguna autoridad superior a ellos y ahora no hay ninguna autoridad superior que digamos regule las interacciones entre países lo que hay es un contexto digamos de anarquía en la que los estados tratan de digamos aumentar su poder a expensa de los demás y conseguir una posición dominante en el sistema internacional y hoy tenemos tres países que son Rusia China y Estados Unidos que no reciben órdenes de nadie son países que dan órdenes el resto reciben o dan como pueden ser otros países intermedios como puede ser Alemania puede ser Francia Reino Unido etcétera y bueno yo en general veo la situación de esta manera sí está claro que es una cuestión de que hay un manejo de la cuestión china todo esto sale de China si te fijas los chinos incluso tienen han creado el mercado este de los trajes casi como trajes espaciales que venden y hay una cuestión de comercio muy grande detrás de esto y que se utiliza el miedo también como campaña no solo de política sino de marketing de vender a ver todos los canales de televisión ahora tú mismo seguro que pones este video en YouTube el que estamos subiendo ahora y lo primero que te va a decir es quédese en casa y todo lo demás o sea el mensaje es comercial es parte del gran aparato de mercado corporativo no se puede separar yo creo eso de lo que es esto en sí o sea de aprovechar la oportunidad porque yo lo veo como un aprovechamiento de una determinada oportunidad que sí la plantea el sistema chino pero pero se van a aprender todos a la larga no sé porque la cuestión Biden ¿qué es Biden? Biden es el voto COVID aquí funciona mucho las condiciones de base o sea tú tienes un estímulo exterior en este caso es China pero en parte se detona todo este asunto por condiciones internas y China pues lleva medidas que bueno luego repercuten en la esfera internacional y claro los líderes de los diferentes países de smuto tienen que tomar una posición al respecto lo que ocurre es que las condiciones internas de cada país pues son diferentes y tienen que adaptar la respuesta a esas condiciones internas y por lo tanto la manifestación de digamos de estas dinámicas disciplinarias restrictivas de eliminación de libertades y derechos fundamentales pues se expresa de un modo particular en cada caso pero digamos que la vamos la línea general es esa Sí y es cierto que en cierta manera para ser dice Manuela para ser anárquicas todas ponen porque claro está la frase de Miguel Ancho Bastos ¿no? de que las relaciones comerciales son todas anárquicas que bueno es más o menos lo que te referías tú ahí Esteban porque sí lo son en realidad se comprometen entre ellos pero el poder está ahí repartido cada uno tiene su cota de poder y su historia de poder no es una cuestión de un poder único ni está atomizado ¿no? esas corporaciones son muchos son muchos accionistas y muchos CEOs ¿no? y todos tienen una tendencia a generar que parece que sea la tendencia esa una tendencia a promover el miedo y a tener miedo a crear esa ese loop psicológico ¿no? ese ese marco mental en el que se meten todos en una cuestión del miedo y se promueve entre todos y se se crea otro concepto de protegernos y de de todo lo demás sí o sea que que sí o sea se someten hay muchos países lo que dices tú se someten a los tres pero Estados Unidos ahora ¿qué es a lo que quería llegar contigo? Estados Unidos ahora con Biden que es el voto Biden ganó gracias a lo que ya sabemos ¿no? o sea Trump venía bien hasta que llegó este virus ¿no? entonces ¿cuánto hay de manejo político a partir de ahora que va a ser o sea ahora se viene la sociedad de control de verdad ¿no? ahora van a salir las variantes A, B, C, D, E, F, G ¿no? de a ver van a sacar tantas variantes del virus como ellos quieran mientras la gente siga obedeciendo y siga digamos la corriente que han establecido las élites las instituciones pues ellos van a seguir a seguir hasta que hasta que hasta que alguien les ponga el freno que solo puede ser la población desodeciendo pero bueno a no margen de esto la dinámica internacional pues es bastante fea en el sentido de que estamos viendo que se incrementa la inestabilidad yo creo que esto lo que va a hacer es digamos agravar ciertas tendencias que ya existían porque es obvio que Estados Unidos a nivel internacional ya no es la potencia digamos hegemónica que digamos ostentaba la supremacía mundial de una manera más o menos indiscutible sino que está digamos en cierto declive y mientras tanto estamos viendo el ascenso de China lo que ocurre es que bueno China en términos relativos sí es una potencia en ascenso pero en términos absolutos yo entiendo de que China o sea me refiero a China con respecto a sí misma no es una potencia en ascensos sino en declive ¿por qué digo esto? porque hay tres indicadores que me hacen pensar que esto es así uno son las deslocalizaciones de las fábricas chinas que han sido llevadas a África y esto lo vemos en industrias que tienen bastante valor añadido como por ejemplo la producción de automóviles la construcción y también el sector textil esto lo vemos en países como por ejemplo el Exoto que es un país que está produciendo un montón de ropa para China y bueno luego hay otros países como Angola está bueno Nigeria están muchos países africanos que también han recibido inversiones de China ¿por qué? porque allí sale más barato la mano de obra segundo a mi juicio otro indicador de que China ya no es una potencia digamos en ascenso con respecto a sí misma no con respecto a otros países es que su tasa de crecimiento de las importaciones con respecto a las exportaciones está creciendo cada vez más y la situación de que llegue a tener tantas importaciones como exportaciones está muy cerca lo cual esto a mi juicio es un indicador de decadencia porque ya está empezando a dejar de ser la fábrica del mundo y el tercer y último indicador es su problema demográfico estamos viendo como China por la política del hijo único tiene verdaderos problemas en el terreno de la natalidad no se está envejeciendo a marchas forzadas y además muy rápido y tiene que importar mano de obra no por casualidad nos encontramos con ciudades al sur de China que tienen barrios con población africana esto no es casualidad se calcula que por lo menos en China hay al menos un millón de africanos o sea más luego habrá que tener en cuenta también población del sudeste asiático y otros lugares que China está recibiendo mano de obra de ahí por lo cual yo creo que China en términos absolutos con respecto a sí misma es una potencia en declive lo que ocurre es que eso se está produciendo en un contexto en el que otras potencias como Estados Unidos están en declive y bueno esto le ha dado le ha permitido a China pues tener una una posición digamos de mayor relevancia en el escenario internacional pero pone entredicho su proyecto manifestado en el decimonoveno congreso del partido comunista de China en 2017 de querer ser la potencia global para 2050 yo creo que no van a conseguirlo una idea de la gran China ¿no? que creo que China la sigue teniendo sigue existiendo esa idea de la gran China la expansión china ¿no? Sí ellos quieren cambiar el orden internacional y poner sus propias reglas de hecho se caen superiores al resto del mundo en términos culturales ellos creen que son el centro del mundo que su civilización es la mejor y que todos debemos evitarles ellos hasta ahora han recurrido a lo que es el comercio a las inversiones a los fondos soberanos y acaban de poner hace no mucho una base militar en Djibouti ¿no? tienen importantes acuerdos con Etiopía de hecho creo que está construyendo un ferrocarril que une Djibouti con Etiopía y bueno allí tiene fábricas y demás o sea realmente hasta ahora hasta la fecha ha estado utilizando digamos el poder blando ¿no? todo lo que es la economía el comercio ha utilizado también bastante la propaganda influencias etcétera pero bueno también su presupuesto militar no ha dejado de crecer en los últimos años y de una forma asombrosa lo que ocurre es que el esfuerzo económico que ello requiere no van a poder afrontarlo porque su sistema se les está viniendo abajo o sea en China nos encontramos con fábricas que tienen en los patios interiores redes para que la gente cuando se tira se quiere suicidar no se mate o sea realmente ese tipo de situación yo creo que evidencia bastante el deterioro que hay a nivel interno aparte de un montón de huelgas que no trascienden en occidente pero que se están produciendo en China a veces incluso con apoyo de estudiantes universitarios que luego son reprimidos por el partido comunista o sea realmente la situación es de gran ebullición a nivel interno y ahora con el tema del coronavirus pues lo han intentado aplacar a base de miedo de represión y de establecer un estado policial perfecto bueno Marx habla de este tema que viene de Hegel del tema del alienado del trabajador alienado el trabajador como trabajador de fábrica que era un ser alienado y después claro y también surge otra clase más elevada digamos o más horrible de alienación que es la que trae el sistema nuevo en el cual el ser humano ya no necesita ni siquiera producir algo monótono o sea su vida se vuelve una especie de ser hidropónico alimentado por todo el aparato la maquinaria todo lo que casi una cuestión futurista pero ahí surge otra clase de ser humano y surge el suicidio y la depresión a medida que eso aumenta que de eso habla mucho Mark Fisher un filósofo que me gusta a mí de cómo por ejemplo él dice que desde el 2000 no se ha producido casi nada memorable la gente no ha producido nada digamos memorable y que existe ese concepto del ser humano así que que no que no tiene sentido de trascendencia que vive alimentado por una máquina y que vive temeroso de de distintas cosas imaginarias por lo general y eso yo creo que es la la cuestión de lo que avanzamos no eso de la cuestión de que esa nueva China que viene del futuro está basada en esa nueva China que viene del futuro como dice está basada en ese en ese mecanismo de 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 control ¿no? ese ese por ahí va a ir yo creo la cosa A ver en China a cuenta del coronavirus han establecido un control tecnototalitario a través de las aplicaciones de móviles para el rastreo de la gente y bueno eso es un control a través de la geolocalización y bueno una supervisión minuto a minuto por parte del Estado de los movimientos de sus sus ciudadanos bueno vemos que hay un intento también por parte de países occidentales de introducir también ese tipo de aplicaciones en los móviles y seguir a la gente en todos sus movimientos vamos al milímetro y minuto a minuto eso forma parte de la sociedad disciplinaria y bueno aquí yo creo que nos enfrentamos ante digamos lo que es el contexto de las sociedades de la última modernidad ¿no? o sea como el digamos el proyecto de la modernidad está siendo llevado hasta sus últimas consecuencias y yo siempre lo he entendido como un proyecto de maximizar la dominación en este caso la dominación del Estado a expensas de la población que bueno se le oprime cada vez más y se le quitan derechos y libertades y bueno la tendencia es esta y la están aprovechando en un contexto pues favorable como es el de la pandemia digamos que es una oportunidad lo comentabas tú antes yo entiendo yo entiendo que la política entre muchas otras cosas es una forma de identificar oportunidades situaciones de las cuales se puede sacar un provecho en términos políticos y explotarlo al máximo y bueno yo entiendo que también la política es se rige por una lógica muy clara y muy precisa que es el interés definido en términos de poder y en este contexto pues vemos que esto funciona están aprovechando esta situación para los estados maximizar su poder sobre sus sociedades y competir con éxito en la esfera internacional pues frente a potencias que digamos suponen una amenaza como es China a la hora de establecer cuáles son las reglas del juego en el orden internacional Saludes, señoros Hola, buenas A Daniela y Solina buenas Hola, buenas También está Francisco José Novo Un saludo Buenas noches De nuevo Hola, buenas Saludes, señoros ¿Quién hace caso a sus tarados? ¿Por qué impedir los políticos?